Bueno, nos vamos desde Culiacán hasta Jalisco porque, como se lo adelantaba hace unos minutos, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, que tomó vacaciones hace pocas semanas, bueno, pues ya decidió tomarse unos días más, al menos 15. Dijo que para acomodar varios de sus proyectos, arreglar unas cosas. Iram Espinosa, Los Monteros, me enlazo contigo hasta Jalisco. Muy buenos días. ¿Quién queda encargado de despacho? Estimado Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues mira, lo que marca la ley es que quede el secretario general de gobierno, es decir, Enrique Barra Pedrosa, quien podremos considerar, por cierto, en Jalisco, como el formador de Enrique Alfaro, ¿no? El consejero principal, un hombre de enorme confianza del gobernador. Y pues bueno, sí, esto se daba a conocer desde ayer. Subía un video de Enrique Alfaro a sus redes sociales donde daba a conocer pues que tomaría una licencia. A ver, sorpresivo no, pero digamos que sí, en este justo instante, cuando está afilando ya al final de su gobierno. Bueno, escuchamos, te parece parte de lo que... Sí, vamos a escuchar. Son 25 años ininterrumpidos en esta actividad y evidentemente el poder replantearte tu proyecto de vida, tu proyecto profesional, tu proyecto personal, no es un asunto menor. Por eso necesito unos días para acomodar muchas cosas de cara al final del gobierno. Bueno, necesito reorganizar temas para actividades que voy a realizar en lo profesional, en lo académico y, por supuesto, reorganizar mi vida personal. Y he tomado la decisión de pedir 15 días de licencia para poder concentrarme en estos temas que también para mí son importantes. Oye, ¿no se acaba de ir de vacaciones hace unas semanas, Iram, el gobernador, ahora con licencia? ¿No le dio tiempo de arreglar esas cosas que tiene que arreglar? Se fue una semana a Puerto Vallarta, si mal no recuerdo. Buen lugar para reflexionar, ¿no? Allá en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, la más grande de toda la república, una de las más grandes del mundo, un lugar muy bonito. No sé, como que ahí también pudo haber cerrado el tiempo para acomodar varios de sus proyectos. ¿También tuvo un problema de salud el gobernador? Tuvo una intervención quirúrgica el miércoles, si mal no estoy. El miércoles fue algo en su pierna y a la vez fue una cuestión muy rápida, muy, muy rápida, cosa de una hora a lo mucho estuvo fuera de circulación. Bueno, el asunto es que, a ver, cuando mencionaba yo hace un momento que sí era sorpresivo y decía yo que no, es que hay que recordar, Juan, que viene hablando de un retiro de la política desde el año pasado, mes de agosto, si mal no recuerdo cuando charlaba con él, entrevistábamos, pues, anunciaba esto a partir, bueno, después de aquel video, recordarás tú, en el que decía que no estaría participando en las elecciones de este año, no como candidato, no por parte de MC, y bueno, hacía allí una reflexión respecto al rumbo que estaba tomando el partido, pues, aludiendo efectivamente el ante delgado, y lo que ha dicho una y otra vez, a partir justo de aquel primer video y aquellas entrevistas que daban el año pasado, es que él se quiere dedicar al fútbol, él se quiere dedicar a ser director técnico de algún equipo. Es que ya se ha dado, ¿no?, como que de la política brincan al fútbol, ya ves al dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues, fue candidato Miquel Arreola a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y ahí vas viendo cómo la mafia del poder se está pasando al fútbol, ya ves a Cortemo Blanco, yo encuentro, el otro día le decía a Raúl Orbañanos, varios paralelismos entre el PRI y la Selección Nacional, les va fatal, pero no lo reconocen, y se mantienen en el cargo, y dicen, no pasa nada, en fin, bueno, me dices que Enrique Alfaro, pues, el gobernador con licencia ahora de Jalisco, pues, buscaría ser director técnico de un equipo de fútbol, bueno, tiene mucho orden de mando. Oye, ya el Congreso local ya lo discutió, ya lo aprobó, ya podemos decir que es gobernador con licencia, todavía es gobernador en funciones, ¿cómo va el proceso? Fíjate que, pues, el Congreso no ha aseciacionado, ayer no lo hizo por este asunto, no, seguramente lo hará en la semana, y, pues, me imagino que estará dando usted por efectivo. ¿Cómo están las fuerzas políticas acomodadas en el Congreso local? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo están las fuerzas políticas acomodadas en el Congreso local? Pues, ya ves lo que pasó con un, también, gobernador de Movimiento Ciudadano, nada más que en Nuevo León, Samuel García cuando solicitó licencia. ¿Aquí sí se lleva bien el gobernador de Jalisco con sus diputados locales? Déjate de eso, en Jalisco la actual legislatura mayoría es Movimiento Ciudadano. Pero Movimiento Ciudadano, perdón, Irán, está medio dividido, ¿no?, en Jalisco. Ah, pero no, 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 en este tipo de cuestiones hay disciplina partidista, o sea, no, 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 no se podría pensar que van a hacerse la difícil en el permiso. Y si te refieres a la división que podría existir a partir justo de la llegada de Pablo Lemus Navarro, o bueno, ahora ya... Desde antes, ¿no?, desde que nombraron candidato a Maynes, ya como que en Jalisco y Movimiento Ciudadano hubo ahí como un conflicto, ¿no? Pues sí, pero con la cúpula empresaria, pero con la cúpula nacional, ¿no? O sea, me parece que ahí el rompimiento sería en particular el grupo, digamos, que encabeza, pues, el actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ahora sí que se puede decir que el ala alfarista de MC y directamente de dirigencia nacionales. Pero te reitero que, a ver, no vimos en las pasadas elecciones un partido más disciplinado en el estado de Jalisco, me refiero, que MC. Sí, sin duda, eso hubo disciplina. Pero puedo decir, a partir incluso de cómo se eligió al candidato. A Lemus. Que, pues, terminó siendo efectivamente Pablo Lemus, luego de un proceso interno en el que de verdad, pues, como periodista, buscabas por un lado, buscabas por el otro, aquella declaración que pudiera, pues, ya sabes, ¿no? En tiempos electorales, darte una guía, una línea de hacia dónde iban las cosas y siempre, todo el tiempo, el discurso de los cuatro en aquel momento precandidatos era estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando, evidentemente, para llegar a los acuerdos de incluso de a ver cuando llegue al poder qué va a pasar conmigo, ¿no? O sea, tú vas a hacer esto, tú vas a manobrar estas cosas. Lo que incluso, te puedo también decir, en este justo instante está pasando, ¿eh? Pues, estaremos pendientes, pero sí, ahí está, o sea, el conflicto que hubo cuando Maínez es nombrado candidato de Movimiento Ciudadano en Jalisco fue hacia la dirigencia nacional, pero hubo unidad al interior de las fuerzas políticas emesistas en el estado de Jalisco, pide licencia el gobernador, estaremos pendientes del proceso que se llevará a cabo en el Congreso local para que se le autorice, se le otorgue esta licencia, y, pues, me dices que Enrique Alfaro, pues, busca ser entrenador de un equipo de fútbol que lo operaron de una pierna el miércoles, ha de ser de la rodilla, me imagino, como buen futbolista. Fíjate que pregunté y no, la rodilla no fue. Oye, pues, Irán, nos queda la pausa, pero te agradezco muchísimo el reporte, estamos pendientes y te mando un abrazo allá hasta Jalisco. ¿Qué canción de los Beatles te gusta? Porque estamos poniendo canciones de ellos hoy. Hard Day Night. Ahí está, esa la ponemos más adelante, nos vamos a una pausa. Nuestro teléfono en cabina, 55-5279-2291. Nuestro chat de WhatsApp es el 56-11-78-6828. Nos damos una pausa.